Señor representante de la empresa Comatsu, queridos compatriotas todos, esta es una acción que va en el lado de la prevención, particularmente ahora que nos acercamos a fin de año y los meses de verano, que son meses de lluvias en las zonas de sierra, y que normalmente nos tienen acostumbrados a los desbordes en las zonas urbanas, producto de la falta de una política de reforzamiento ribereño, de adecuación y limpieza de caustes de ríos, particularmente en zonas como Carabahillo, las zonas de Chocica y otras más, que requieren hoy día una atención en lo que es la prevención. Esta medida se realiza también en coordinación con los gobiernos municipales, con los cuales este gobierno quiere trabajar de manera coordinada. Esto es una más o una de las tareas que se le ha encargado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tenemos la gran tarea, el gran compromiso de este Ministerio de resolver el problema de agua y desagüe para Lima de manera integral al año 2016. Es una meta muy ambiciosa y que estamos trabajando en esto. Tenemos también otros programas como el programa de teleféricos que se viene trabajando en el interior del país. Y cómo no equipar a nuestro Ministerio con un pool de maquinarias que le permita tener un brazo ejecutor ante situaciones de desastres naturales, actividades de prevención que hasta ahora no las tenía el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Nosotros creemos que el Ejecutivo, los ministerios, como en el caso de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no puede dejar de tener el brazo ejecutor que le permita intervenir directamente cuando un alcalde nos lo solicita producto de problemas de carácter de la naturaleza, de desbordes de ríos, etc. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con los alcaldes y tenemos que hacerlo de la mejor manera, de manera responsable. Y es por eso que este equipamiento que hoy día se le da al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, permitirá el cumplimiento de una de las misiones que debe tener el Estado, el Ejecutivo, en lo que es las actividades de trabajo coordinado con nuestros alcaldes para darles mejor habitabilidad a nuestros vecinos. Muchas gracias.